Música Oigan pues la verdad que es un gusto estar, nos vamos de viaje, nada menos que con Liz Vega. ¿Cómo estás Liz? Muy contenta de estar contigo querido Roberto y de traerte como siempre a grandes personalidades del turismo que hacen muchísimo, en este caso por el turismo de nuestro país. A mí me da mucho gusto presentarte el día de hoy a Lourdes Piñasoria, es muy conocida en todo el ambiente turístico, gastronómico, cultural de México. Es una férrea defensora de nuestras tradiciones y me da mucho gusto que esté aquí porque además ella es directora de los encuentros de cocineras tradicionales en México. Este tema es tan vasto como nuestra cultura, como nuestra historia, pero yo prefiero que sea Lulú, como le decimos cariñosamente, quien nos platique. Lulú, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Liz por invitarme, gracias por compartir los micrófonos conmigo a los dos. No hombre, encantadísimas, ¿no? Pues nada, a ver, platiquemos de qué se trata este encuentro, cuéntame un poquito. Bueno, te quiero decir que son encuentros de cocineras tradicionales, el primero que se hizo fue el de Michoacán, que sirvió como paradigma para la inscripción de la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad en el 2010 ante la UNESCO. Y bueno, pues a raíz de eso, México se comprometió a la salvaguarda, a la conservación y a la promoción de nuestro patrimonio cultural gastronómico. Entonces se hacen diferentes acciones en las que se documentan, se rescatan técnicas, se rescatan productos, desde luego platillos, y bueno, pues se organizan los encuentros de cocineras tradicionales que incluyen de manera transversal a artesanos vinculados con la gastronomía y a productores, agroproductores, obviamente también que tienen que ver con la gastronomía. De lo que se trata es de defender un sistema alimentario que se llama milpa, donde crecen más de 60 productos afortunadamente. ¿60 productos de la mil? ¿De la mil? Ajá. Eso no lo sabía. No, yo tampoco. ¿Y? Pero bien que nos los comemos. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Quién se va a llegar a un buen sope? ¿Dónde crees que crecen los quelites? Por ejemplo. O ¿dónde crees que crece el huitlacoche? Yo soy bueno comiendo. O la flor de calabaza. Fíjate, no sé, soy bueno comiendo, pero no. No, pero. No te lo, o el frijol, ¿dónde crees que crece? Claro. Entonces, bueno. Bendita mi ignorancia y mi hambre. Estamos viendo precisamente imágenes de todo lo que se hace, porque ellas traen, perdón, Lulu, la cultura la están heredando de generación en generación, ¿no? Sí, la transmisión del conocimiento es ancestral y se da de madres a hijas o de suegras a nueras. Del comal a la olla. Del comal a la olla. Pero en realidad, fíjate que es, yo siempre digo que es algo más que el comal a la olla. ¿Por qué? Porque las señoras son artesanas, son campesinas, son leñadoras, son pintoras, son amas de casa y además de todo, cocina. Claro. ¿No? Entonces, este, esta es una parte de una cotidianidad y ellas la ven como algo que está diario en su vida y no le dan el valor que debe tener. Pero resulta que las comunidades las reconocen como la señora que hace el mejor mole con tejocotes, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, muchas veces, ¿no te ha pasado que vas a un lugar, básicamente porque ahí hacen un sope o una quesadilla o ahí hacen los tacos de albañil? Bueno, ahorita que estoy viendo el comal, bueno, se me antoja todo. Por supuesto. Sí, efectivamente, pues... Y vas por eso, específicamente, porque es el sazón. Porque la señora es conocida en esa comunidad por sus buenos oficios en la cocina. O como muele, por ejemplo, o hace la tortilla. O como es el metate. Algo muy importante es que no se pierda la nixtamalización. Claro. Este proceso que le da, le aporta minerales al maíz. Por supuesto. Y que hace que nuestras tortillas sean flexibles, igual que nuestros tamales, porque no quiere decir que no hay tamales en otras partes de América. Sí los hay, pero si se acuerdan, los colombianos o los de Tarragüe. Son como duritos, ¿no? Duros. Porque no están nixtamalizados. Exacto. Entonces, bueno, de lo que se trata es que no perdamos esta tradición. Y ha habido logros muy interesantes. Yo les aprecio muchísimo porque venimos de la realización del tercer encuentro de cocina tradicional de Morelos, donde nos pudimos ver. Sí, ahí nos encontramos. En Casa Fernanda. En Casa Fernanda, un lugar bello en Tepoztlán. Que justamente promueve todo el bagaje y todo el patrimonio cultural de este país, este lugar, que el director es Arturo Contreras. Bueno, pues resulta que en este tercer encuentro, les voy a decir cosas que se van a reír, me dicen, no es cierto. Por ejemplo, las señoras llevaban sus licuadoras al primero y les dijimos, no, si usted extrae el metate también. No, pero es más rápido en la licuadora. No, pero usa el metate. Y entonces empezaron a volverlo a usar. Y luego, este, cuando hicimos toda la investigación documental de irlas a buscar, porque nos vamos a las poblaciones, platicamos con ellas, nos sentamos en el fogón y es una experiencia de verdad muy interesante llegar a las comunidades donde ellas son reconocidas y que te reciban, resulta que ya no querían tortillar. O sea, está esto que haces con las manos, que a mí me salen cuadradas, porque no lo aprendimos. Bueno, ellas ya no lo querían hacer, porque ¿para qué? Si está enfrente de la tortillería. O está la maquinita. O está la maquinita. Y entonces hemos logrado que ellas otra vez tengan el hábito, estas 30 cocineras de Morelos, de nixtamalizar, de tortillar, de moler en muchas ocasiones el nixtamal en el metate. Hemos ido descubriendo colores de maíces. El primer encuentro nada más era un color, ¿no? Y ahora resulta que hay rosa, hay azul, hay anaranjado, hay blanco. Bueno, el azul sí es el que conocemos y nos encanta. Este, y bueno, fíjate toda la variedad que se da en Morelos. Claro. Toda la variedad de frijoles. Hay un frijol que crece al final de la milpa. Ya cuando la milpa está seca, que ya dices, ya ahí ya no hay nada, pues resulta que es de aprovechamiento y es un frijol muy chiquito, plano, y se cocina justamente en esta época y se estaba perdiendo. Bueno, las señoras lo han venido a rescatar, han estado ofertando platillos con estas características. Claro. Y son productos que pues ni siquiera nosotros sabíamos, que nos dedicamos un poco a la gastronomía, que existían. Entonces, pues este es el valor que tienen los eventos. Además de que participan estudiantes de las diferentes escuelas de gastronomía, tenemos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional, con la Escuela Superior de Turismo y Gastronomía, y nos mandan a veintitantos alumnos, la del altiplano también, y en este caso de Cuernavaca, la Fray Luca Pacioli, también nos manda estudiantes, y ellos son los auxiliares de las señoras. Claro. Entonces quiere decir que tienen clases en vivo. Sí, que mejor, y además aprendiendo de las verdaderas maestras. De las portadoras. Claro. O sea, es como un poco retomar los básicos, pero ahora con el fundamento de que, ¿por qué debes de regresar a ello? Sí, que no se pierda además. Para que no se pierda esta cuestión del sabor, que ahora te puedes ir a un restaurante de lujo. Y hay comidas fusión. Sí, en algún momento me tocó ahí en un viaje a Jackson Hole. Ah, sí. Que había un cocinero mexicano. De Oaxaca. Que estaba, su valor era precisamente el... Que tortillaba. Como trabajaba. Así es, así es. Y bueno, le pagaban. Bueno, además no es gratis, ¿no? Este, yo tengo amigos en Nueva Zelanda, por ejemplo, mi hermano vive allá, y este, mi hija vive en Europa, y resulta que México está de moda. Sí, mucho. Y México está de moda con su comida, pero no con esta comida fusión y lo que dicen, la Nouvelle Cuisine Mexicana, que a mí me da un poco hasta de risa el nombre, ¿no? Sí. Digo, como si no podíamos decir la nueva cocina mexicana. Sí, sí. Lo tenemos que decir en francés y este... Y cobrarlo en euros. Y cobrarlo en euros. Y además, lo que realmente ellos toman en consideración como algo muy importante es que sea tradicional. Claro. Que sea endémico. Sí. Eso es a lo que le da valor, que se ha hecho con las manos. Entonces, este, yo creo que... Y con productos auténticos. Auténticos. No similares, ¿no? Así es, así es. Entonces, yo creo que tenemos un potencial extraordinario en nuestra gastronomía. Yo voy a poner un restaurante en Italia. Ahí es muy bien. La verdad, auténtico mexicano. Eso me dice mi hija. Siempre lo he querido hacer. Que por qué no nos vamos a poner un restaurante. Hay 126 restaurantes mexicanos en Madrid. Y 242 en Barcelona. Entonces, bueno, dime si no está de moda. 200 en Barcelona. En Barcelona. No conozco ni uno. Y entonces, imagínate, es muy importante el dato. Es que cuando vamos, generalmente lo que estás buscando es la diferencia. Claro. No vas a terminar comiendo lo que... Claro, comes catalana o comes española de diferentes regiones, ¿no? Pero imagínate el potencial. Ya, vámonos. Pero nos estamos tardando, ¿eh? Nos llevamos nuestro bote de... El metate. Hasta la uña me corta, me corta. Ahí está. Además debe haber material. Claro. Hay todo. Claro, hay de todo. Bueno, ve esta mestizo que está en Madrid y que está en Londres. De Roberto Alvarado, un saludo porque siempre nos ven a través de internet aquí en radiotv.mx, ¿verdad? Y la verdad, toda su cocina es auténtica. No hay absolutamente un ingrediente que no sea original. Bueno, adentro del corte inglés de Callao, arriba, que ustedes saben que es una zona de comida, hay un restaurante de tacos mexicanos. Sí. Donde la mayor demanda son los tacos al pastor. Por supuesto. Entonces, dicen, bueno, yo creo que tenemos un gran potencial. Y lo primero, lo primero que hay que hacer es sentirnos orgullosos de lo nuestro. Claro. Es lo primero. Este, sentir que en verdad somos importantes. Cuando se habla de alta cocina, yo siempre también me río porque digo, la alta cocina en México, todo es alta cocina. Todo es alta cocina. Porque imagínate si no va a ser, Liz, tú que conoces muy bien de moles, ¿un mole no va a ser de alta cocina? No, bueno. Y yo los empecé a conocer, los diferentes moles. Primero por el mole rojo que se hace en Telolua, Panguerrero, mi tierra, un saludo también. Pero gracias a Lulú, precisamente, todos los moles de Oaxaca. El coloradito, el amarillo. El verde. El coloradito, el verde. Impresionante. Y además, cada uno con un sabor muy característico, muy único de la región. Así es. Simplemente en moles, ¿no? O sea, México es un tapete riquísimo. Por ejemplo, a mí me cae muy bien cuando voy y como el mole allá. Cuando como aquí, me doy cuenta que no es hecho a la usanza tradicional. Tradicional. Porque me enfermo del estómago. Bueno, tiene que ver muchas cosas, una, como fríenlos o asan los chiles, tiene que ver con la cantidad de condimentos. Pero hay moles que llegan a tener hasta 80 condimentos. Dime si eso es sofisticado o no. No, es lo más sofisticado. Y además, hay otra cosa que nos distingue. Nuestros moles o mojis, que significa salsa en náhuatl, son el, no, no son el aderezo de. No, no. Es el alimento. ¿Qué quiere decir? Nosotros no lo usamos para disfrazar una proteína. Un pollo que puede estar en descomposición. No se usaba para eso. No, no, no. Era parte de la alimentación por todo lo que llevaba en sí. Lo que con esa razón eran las mezclas, supongo. Así es, así es. Entonces, pues la cocina mexicana es muy sofisticada, es muy balanceada. Lo que queremos es que regresemos a nuestras raíces. Y además, no estamos hechos para comer soya. Nuestro cuerpo y todo. El genoma es cierto. El genoma no está, no estamos para eso. Entonces, mejor comamos lo nuestro, lo que sí nos da la tierra y comamos de temporada. Quiere decir, ¿por qué crees que comemos guayabas en diciembre o en enero? Pues porque hace frío y tiene mucha vitamina C. Vitamina C, claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer, buscar las mezclas y la comida mexicana es ideal para eso. Por supuesto. Entonces, no por nada está inscrito ante la UNESCO y está inscrito, hay que decirla, porque está en riesgo. O sea, se inscribe lo que está en riesgo. No, no lo perdamos. Lo que podamos perder. No. Entonces, lo que tenemos que defender es que no se pierda. Y todo por la modernidad, ¿no? Sí. Y por la falta de apoyo. O sea, que la gente tenga que salir. De conocimiento. Gracias a que hay encuentros como estos y que se está permeando a través de todo lo que ustedes hacen como grupo, obviamente es muy importante y que no se pierda. Pero sobre todo que la gente tenga que de qué comer, o sea, me refiero de que sea sustentable. Bueno, el amaranto. Eso es lo que se está perdiendo. Yo te quiero decir, el amaranto es, el amaranto es una planta que tiene muchísimas proteínas. Por favor, dímelas porque yo como amaranto. No, tiene muchos caracteres, tiene minerales, tiene vitaminas, o sea, de verdad es muy similar. Y te voy a regalar, les voy a regalar un día cercano, ya me va a llegar un recetario con puro amaranto. Ay, qué rico. Puedes hacer atoles y además, todo lo de la planta es utilizable. No solamente el granito. No, 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 por ejemplo, la hoja con que la blanquees, quiere decir que la pases por agua un poquito, le quitas esta cosa amargosa y tiene muchos nutrimentos. Entonces, hay que comer balanceado y el balance está en lo natural. Si nosotros comemos cosas que venden en sobre o le ponemos polvitos para sazonar, tache. Ya no. Porque desafortunadamente, mira, lo que detectamos ahora en Morelos, hay un lugar que se llama Totolapan. Totolapan. Sí. Lo ubicas, ¿no? Sí, por supuesto. Que significa Totol. Lugar a la orilla de los Totoles, que son guajolotes. Claro. Resulta que ahí había muchos guajolotes hace unos años, ahora ya no hay. Ya se los comieron. Ya se los comieron, pero, bueno, no hubo esta... No cuidaron que los transpasión. No los criaron. No los criaron. Entonces, es un problema, porque la gente los vendía a las demás comunidades para las fiestas patronales y ahora ya no tienen esa entrada de recursos. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que regresar al origen, porque esto le da economía local a la gente. Sí, de comer y además economía. Bueno, primero, ese es un problema y tiene que ver también con la cuestión de las leyes. O sea, de que se apoye, que sea productivo el país, la tierra. Con lo nuestro. O sea, es la quinceava potencia a nivel mundial. Claro. Y eso que no se explotan todos sus recursos, entonces, o están mal explotados precisamente porque no les apoya a los agricultores o a la gente que está en el campo. Los encuentros de las cocineras tradicionales, Lulú, ¿están en todo el país o están segmentados por estado, por temporada? ¿Cómo trabajan? Mira, nosotros los, este... Yo te... ¿Qué te parece si ahorita nos platicas? Porque vamos a regresar del costo. Claro. Aquí en La Buena Vida estamos hablando de estos temas tan... No sé ustedes, pero a mí me dio hambre. Ya quiero un amalentro, ya quiero... Bueno, no sé. O sea, aunque sea una tortilla bien hecha, que me la hagan de... Con sal. De maíz azul. No estamos, están en La Buena Vida. Regresamos con Listeria. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Vamos y seguimos de viaje con Liz Vega, pero nada menos que con la invitada de lujo que nos habla, esta Lulú, de lo que es esta tradición, rescatar lo que es el valor de la cocina mexicana y ponerla donde debe ser a un nivel muy alto en todo el mundo. Mejor la UNESCO, ¿verdad? Mejor la UNESCO, ¿verdad? Desde 2010. Sí, hay que decir que fuimos los mexicanos los que hicimos el esfuerzo. Claro. Este, para que se inscribiera. También hay que decirle a la gente que es una instancia gubernamental la que lleva el expediente, porque por ahí hay gente que se cree dueña del patrimonio cultural gastronómico. Y yo les tengo una buena noticia, todos somos dueños de este patrimonio, ¿no? Y todos debemos de fomentarlo y todos debemos de salvaguardarlo, ¿no? Entonces, este, les decía de los encuentros que se hacen en los estados, nosotros tenemos la gran fortuna de hacer el de Yucatán, hacemos el de Tlaxcala, hacemos el de Morelos, hacemos el de Guerrero, este, fundamentalmente. Participamos en Expo Restaurantes, tenemos por ahí otros proyectos que ya te iré contando, que tienen más que ver con los mariscos también, porque es muy importante. Tenemos una, con tanto, y no comemos. No. Casi no comemos. Pensamos que es demasiado costoso. ¿Será que también es de temporada? Hay que saber dónde comprarlo. ¿En qué rádico? Mira, hay pescados muy baratos, de 15, 20 pesos al kilo, y lo que pasa es que no los conocemos. Como además los vemos un poquito feitos, decimos, ahí está, pero tienen un gran sabor. Entonces, hay que saber distinguir y que nos enseñen en las, en la, en la, en lo que es las orillas del mar, ¿no? Los litorales. Los litorales. Los litorales. Los litorales saben muchísimo. Entonces, este, bueno, te decía, nosotros hacemos estos encuentros con los gobiernos de los estados, con las secretarías de cultura, con las secretarías de turismo, hacemos un plan de trabajo, hacemos una investigación, este, que desde el punto de vista sociológico y antropológico, de cuáles son las señoras que cumplen con ciertas características. Claro, por supuesto. Y, este, y luego, bueno, pues armamos todo el encuentro, pero son meses y meses de trabajo que se documentan. Próximamente les voy a dar a conocer, estamos trabajando dos libros, este, sobre los, los propios encuentros y lo que significa la investigación. Muy importante. Algo, algo que, no en demérito de nadie, pero ustedes saben, han ido como, vamos a, vivimos en la Ciudad de México y vas a los restaurantes y te traen platos así súper bonitos, ¿no? Sí. Bien adornaditos, con flores y todo. Y no saben a nada. Y resulta, pero ¿qué crees? Que puede ser el mejor chef del mundo, pero si el señor no tuviera los mejores productos, su trabajo no serviría de nada. Obvio. Y, y bueno, esto, entonces, el sabor viene del campo, del terroir, y eso es lo que tenemos que conservar, lo que tenemos que amar nuestra tierra. Por supuesto. Y que ahí crezca, ¿no? Eso de que es por hidroponia, pues sabe a agua, ¿no? Sí, ellos lo tienen que hacer así en el desierto, los israelitas, porque no les queda de otra. Pero nosotros no. Nosotros tenemos diversidad de tierras tan fertilizadas naturalmente. Así es. Si es tierra volcánica o si es tierra negra, si es roja, si es del norte, del sur, que obviamente hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. Que he hecho algo en algún momento que estuve platicando con el dueño de las harinas Elizondo. Sí. Él platicaba que las características que se daban aquí de maíz y todo esto daba una particularidad en el sabor a las tortillas que no había en otra parte. Entonces, bueno, hasta yo dije, bueno, hasta me sentí orgulloso de estar aquí. Por supuesto. Porque dije, y dice, cada región tiene sabores diferentes. Sí, así es. Porque la tierra es cinta. Gracias al terroir, claro, a la mineralización de la tierra. Sí. O sea, cada región, no te sabe lo mismo un maíz de Morelos, que hay, por ejemplo, la tortilla blanca en Morelos es como dulcecita. Sí. ¿No? No es la misma tortilla que la de Guerrero. No, es más salada. Es más saladita. Claro. Y no le aportan sal, las señoras. No, no, es natural. O sea, es natural. Sí. Entonces, este, yo creo que esos sabores, además, que los tenemos como ahí en nuestra parte interna del cerebro, en nuestra memoria. Como ahorita nos están haciendo salivar. Oye, es que imagínate, yo les digo, así como ustedes que tenemos la oportunidad de viajar mucho, el otro día, este, tuve la oportunidad de escribir una nota, y decía, la sopita de fideo. Es que cuando tú regresas a tu casa y te comes una sopa de fideo hecha por tu mamá, dices, ya la hiciste en la vida, pues no quieres un lechón, no quieres una, no quieres nada sopita. Especiamos el taco de tortilla, ¿no? Con sal, ya. Con sal. Con sal. El plato que no debe de faltarme jamás es un taco de sal, o sea, un taco, la tortillita con sal. Con eso tengo, no tengo problemas. Así es, y además te aporta muchísimo. Sí. ¿No? Yo creo que los mexicanos, como lo tenemos, entonces no lo, no lo vemos, ¿no? No lo valoramos. Y hay una frase que yo siempre digo de mi padre, que era un hombre muy sabio, decía, jamás pierdas tu capacidad de asombro. Exacto. Y entonces, cuando tú te saboreas un mole, un tlatloyo, un itacate, este, una cochinita, un pulcán, lo primero, lo primero que tienes que hacer es tener la capacidad de asombro. Sí, sí, sí. O sea, decir, guau, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo huele? ¿Cómo llegó a esto? Claro, por supuesto. Pero no, ¿cómo? Y con esas fotos que nos mandaste, Lulú. Y es que además, perdón, luego prostituimos mucho el paladar con la sal y con el abuso del azúcar, ¿no? Además. Esa es como una cuestión cultural que nos viene también del extranjero, porque a todo le metemos, este, y no perdemos. El sabor auténtico. El sabor. Pero, pero mira, yo creo que, a ver, ustedes han comido un buen postre. Sí. Y un buen postre no necesariamente lleva mucha azúcar. Es más, el buen postre no lleva mucha azúcar. A ver, ya, claro. Y tú tienes sabores a sal, porque lo que le ponen son polvos, este, que no voy a decir las marcas, pero que le para sazonan. El polvo de gallina, de pollo, esos. Que son cosas horribles. Yo les invito a que no hagan eso. Todo el mundo me ha dicho, bueno, la gente que sabe de esto, dicen, esto es, además tiene glutamato monosódico, una cosa así que te hace mucho daño. Y por eso hay ahora tantos ciliacos. Tú cocinas maravilloso. Mira. No, bueno, sí. Tú no sabes los chiles en un lado que hace la señora. Yo te voy a invitar a que. Yo ya quiero que llueva, no mucho, para que haya otra vez chiles y nos invites a tu casa. Y bueno, también los voy a invitar a un mezcal. Un mezcal de Guajaca, uno de Guerrero. Un placer, ¿no? Está con ustedes, ahí se ven en un espejo. Nosotros huimos. Pero qué maravilla que te dediques a hacer todo esto y esta investigación. Sí. Es para ellas, es su trabajo. Y que lo compartas. Déjame que te diga además, porque además tiene una agencia maravillosa que es Piñasoria y Asociados, muy reconocida. Una verdadera publicrelacionista. Perdón por los advenedizos que no saben ni la ojo lo redondo y saben a quiénes me refiero. Oye, y hay hartos, hartos. Ay, invítenme. No, bueno, se nos va a alcanzar en la tarde. Nos va a faltar como sábado, hay que hacer un paneo. Como Rosario. Así es. Pero con su agencia, de verdad, gente súper profesional, muy capaz, le dedica toda su vida, no solo a su trabajo, sino precisamente a la investigación, a tener todos los elementos y, por ejemplo, para los periodistas y comunicadores, mandarnos información que sirve realmente, que tiene sustento, fundamento, ¿no? Y eso es muy importante. Si no, ¿cómo comunicamos? Oye, sí, hay que, felicidades, se me hace una labor bastante interesante. Muy buena. Y yo los voy a provocar para que me inviten en otra ocasión a hablar de mezcales. No, pero, por favor. Y los probemos. Y si hacemos una cata. Claro, claro, somos una cata. Ya una vez hicimos. Pero además, y para que estén ustedes sorprendidos, tenemos el 95% de los agaves del mundo. 95% de los agaves del mundo. Y además, entonces, de verdad, y forman parte de la gastronomía, hay que decirlo, ¿no? Igual que el pulque. Claro. Igual que los curados. Igual que el tepache. Entonces, bueno, es una riqueza. Yo con el mezcal me quedo. Yo también. Igual que el tequila. Yo mezcalito. El tequila es un mezcal. Sí, yo lo sé, ¿verdad? Sí, claro. Es que el proceso es. El agave es diferente. Es lo único que pasa, él es, es, este, en realidad el tequilana beber es un espadín. Sí. Que, que el espadín de Oaxaca. Lo que pasa es que al final le quitaron el olor este a. A ahumado. A característico. Se los, se los, se los quitaron. Y demás, ya me imagino. Oye, pero es increíble, Lulu. Dime una cosa, ¿qué sigue para, para los encuentros tradicionales de, de cocineras? ¿Qué sigue? Mira, este año va a ser un año, es un año complicado. Sí, ok. ¿Y por qué es un año complicado? Porque, pues, ya sabemos que nuestro país está como en receso electoral, lo cual, este, a nosotros no, nos hace muy feliz, ¿no? Pero, eh, vamos a hacer todo lo posible, estamos luchando porque, por hacer Tlaxcala, por hacer Guerrero, y, este, estamos presentando proyectos, eh, a nivel internacional. Guanajuato está dentro del programa. Yo hice Guanajuato, eh, lo digo con orgullo, eh, el, el encuentro más exitoso de Guanajuato lo hice yo. ¿Por qué? Porque metimos nosotros ocho mil personas con una estrategia de comunicación, con una estrategia de promoción, eh, que fue muy, muy exitosa, y, este, fue cuando fue la cumbre iberoamericana, eso, eso lo hice, lo hicimos nosotros. Y, te quiero decir, suena fácil, pero en cinco años, eh, hemos realizado diecisiete eventos. Increíble. Diecisiete. Diecisiete eventos, lo cual nos hace muy felices. Bueno, porque, además de que, bueno, bendito Dios, hay trabajo. Sí, claro. Es un trabajo gratificante, es parte de tu acción como persona. Así es. Ante la sociedad, ante tu familia, pero, además de esto, están recuperando para todos. Y nosotros tenemos que probar de todo, por supuesto. Claro. Pues, serán mis invitados. Ya, conste. De verdad que sí. Porque luego no nos van a hacer como esta, ahora que estamos en campañas políticas, que ya ven que... Pura promesa. No te veo cara, eh. No, 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 lo que dice lo cumple. No, 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 ahí sí te lo firmo. No, pero es que bueno, la verdad me da gusto y enaltecer el trabajo del periodismo, de la comunicación a través de rescatar y hacer toda esta labor, me parece, digo, al menos yo no tenía el gusto de conocerte, que bueno que a través de Liz, este... Con todo gusto. Y todo esta sapienza, te juro que ahora, que vea hasta la señora, porque muchas veces nosotros somos los primeros y que no volcamos a ver a la que está haciendo la tortilla. Hay que reconocerle tanto, tanto. Entonces, hay que agradecerlo porque mucho tiene que ver las tradiciones y que ahora se está poniendo, como tú lo dices, a nivel mundial en tantos lugares que vienen precisamente como otro foco para el turismo, otro tipo de turismo que viene específicamente comer. Económico. Sabroso. Claro, a beber bien. Y a beber bien. ¿Por qué no hacemos de, ya que, ya abusando de ustedes, por qué no provocamos a través de su medio, y yo sumo esfuerzos en otros, este, hagamos una cata de vinos mexicanos, un maridaje con puros platillos tradicionales de la milpa, este, llegamos a un costo, rifamos algunos, que no sean más de 20, este, personas, yo pongo el lugar. Yo pongo el lugar y, este, y vemos qué hacemos, y van a ver la experiencia, porque un amigo mío que tú conoces, Gabriel Cabello, me decía el sábado. Un saludo también para él. Tú y tus palabrotas, porque le decían, es que mira, ve las características organolépticas, y me dijo, ¿órgano quién? Dije, a ver. ¿El órgano de quién? Lo que, lo que, lo que te da tu olfato, tu gusto, que está conectado, o sea, cuando tú comes, todos tus sentidos están involucrados. Claro. Y nada más, ya, todavía no como y ya estoy feliz. Entonces, claro, entonces imagínate que, este, la comida con vinos mexicanos, que cerremos con un buen mezcal. Claro. Y que le enseñemos a la gente, porque es importante que estén así, y la comida, la pueden hacer algunas de mis cocinerías tradicionales. Y bueno, ya, no porque estén de mi propiedad, no porque estén de mi propiedad, sino porque yo las amo verdaderamente. No, y las has apoyado muchísimo. Son de mi, yo como mi familia. No, no, nada más, vean el outfit que trae Lulú Piña, por favor. Sí, por favor. Ya con eso se dan una idea. Siempre tiene cosas maravillosas, textiles. Que también, vamos a hacer algo. Increíble. Vamos a apuntar a alguien que también esté trabajando con esta cuestión de los textiles. Sí. Bueno, ya estamos aquí ventilando nuestras ideas. Pero qué bueno, para que la gente se emocione y se anime. Pero vamos a armarlo y ya me entusiasmo. Claro que sí, además, lo que pasa es que podemos todos los días, a lo mejor te va mal en un día, ¿no? Y decimos, ay, este país. Pero la verdad es que este país, su gente es maravillosa. No, por eso es que cuando vienen a un extranjero, ¿a poco no vienen y todos quieren quedarse? Sí, y ya no se quieren ir. No se quieren ir, ¿por qué? Porque México es así. México es maravilloso. Así la verdad. Pero hay algo muy importante que hay que decir al auditorio. En México está todo por hacer. Sí. Y más nos vale que lo hagamos nosotros para bien. No, no hay que esperar en nada. Entonces no hay que esperar en nada, antes de que vengan otros. No, bueno, para nada. Que seamos nosotros los que recuperemos, los que pongamos en valor las cosas. Sí, ya nos andan copiando a la Virgen de Guadalupe. Imagínate. No, todo, en China. Todo, 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 es increíble. Oigan, está tan bueno esto que ya se acabó. Pues muchas gracias. Pero vamos a tener otro, ¿no? Sí, por favor. Y bueno, ya estamos provocados para cuando ustedes quieran, hacemos este ejercicio. Lo hacemos. Lo hacemos. Hacemos este ejercicio. Y van a ver que va a ser muy interesante. Por supuesto. Lulu Piña. Piña Soria. Piña Soria. Porque es compuesto. Es compuesto. Sí, tiene razón. Sí, les cuesta mucho trabajo de repente, Piña Soria. Piña Soria. Es muy nice. Está muy, es muy nice. Hola, muy pronto. Pero además, de verdad, muchas gracias por compartirnos en tan poco tiempo. Tuvimos bastante tiempo, pero se siente tan poquito. Pero vamos a seguir. Muchas gracias. Agradezco mucho, Luzres Piña Soria, directora general de Piña Soria y Asociados. Y por supuesto, de los encuentros de cocineras tradicionales. Muchísimas gracias a los dos y amen a este país. Porque la verdad, todos nos lo merecemos. Porque esa es la buena vida y cuando nos vamos de viaje con Liz Vega, eso pasa. Nos la pasamos muy bien. Gracias. Soy Roberto Ya y nos estamos viendo ya. Bye. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.